El Pleno del Ayuntamiento de Huelva correspondiente al mes de junio se ha celebrado esta mañana. Lo ha hecho con un cambio en la organización de los concejales y es que por primera vez Ruperto Gallardo y Enrique Figueroa han ejercido como concejales no adscritos tras su salida de Ciudadanos. Así describían sus sensaciones momentos antes del comienzo del Pleno. Porque es verdad que la tensión interna era evidente. Hemos estado mucho tiempo, digamos, soportándola, ya era un poco insoportable. Y por otra parte un poco de tristeza, ¿no? Porque crees que las propuestas que podemos traer a un Pleno, en este caso yo individualmente traigo una, antes podemos traer tres entre el grupo, ahora Enrique trae una, traigo yo otra. La sensación es, para mí, sinceramente, de relajación en el sentido de que el ambiente que teníamos no era el apropiado, no estaba a gusto. En cuanto al Pleno, hoy se ha aprobado la solución jurídica para resolver los problemas de espacio de las guarderías de la capital. Tan solo con los votos en contra de los concejales no adscritos. Desmodificar esta ordenanza para permitir el uso de espacios públicos acerados, etc., para guarderías infantiles. El problema que se suscitó a raíz de la sentencia contra la guardería Chicos 3. Todos los grupos municipales han respaldado la propuesta del Partido Popular de realizar un plan integral para Pérez Cubillas, contando con la coordinadora de la barriada. Es una coordinadora que estaba haciendo un trabajo integral, comunitario, con las personas en el barrio, importantísimo, que no podemos perder. Por unanimidad ha sido aprobada la propuesta de Izquierda Unida para mejorar el skatepad del Parque Moret y dotar a otras zonas de la ciudad de este tipo de instalaciones. Que, paulatinamente, en los diversos presupuestos que vayamos aprobando en años sucesivos, se vayan ampliando también a los barrios de Huelva. Queremos que los servicios, lógicamente, se descentralicen. No todo esté en el centro de la ciudad. Queremos que se llegue también a los barrios. Y por unanimidad, también ha salido adelante la moción de Participa Huelva por unas fiestas sin agresiones sexistas, por la que el Ayuntamiento declara su compromiso por la igualdad y por la libertad sexual y de género.